Yo, María Rosalía, me dedico a vender caramelos, galletas con chocolate. Yo llegué a Lima el 6 de noviembre del 2020, de Cajamarca. Vengo por salir adelante conmigo porque quiero ver su mejoramiento de su salud que esté bien. Su nacimiento fue todo normal. Nació grande, hermoso. Tuvo fiebre. Esa fiebre le hizo que convulsione y afectó parte del cerebro y fue cuando ya tuvo 10 meses. Su diagnóstico es parálisis cerebral espástica. Es como si él quisiera hacer algo y él lo hace todo al revés. Su cuerpo siempre se pone rígido, se tiende para atrás. Verlo así es una tristeza. Me iría a trabajar vendiendo mis caramelos. A veces no vi ahí y rogaba Diosito. Y a veces a poco ratito la gente, bueno, toma 20 soles, 5 soles. Muchas gracias. Muchas personas vienen y dicen, sigue adelante con tu hijo, es tu hijo. Un ángel que te acompaña. Tenía vergüenza. Pero la vergüenza poco a poco se pierde. Yo lloraba. Pero abrazaba a mi hijo y me decía, voy a salir adelante. Voy a salir adelante. Para que él al menos se siente, llegue a caminar, haga sus cosas. La primera vez que vine de Cajamarca lo intentamos. Por motivos económicos me regresé a Cajamarca. Regresé de nuevo, intentaron. Segunda vez. Como tres meses hice terapia. Lamentablemente no seguí y yo me tuve que regresar a la medicina. Regresé la tercera vez decidida a irme a la clínica San Juan de Dios porque conocía. No voy a entrar por un mes, dos meses, ni tres meses, ni medio año. Ni un año. Voy a luchar hasta que mi hijo se recupere. Que ya pueda caminar, que ya pueda comer solo, que ya pueda asistirse. Le digo, te vas a sanar y vamos a ser felices. Y él se alegra mucho. Y cuando es alegre, sus ojitos brillen. Me sentiría tan feliz y agradecida de todos. Porque él es mi motivo, mi fuerza para salir adelante. Cuando entró Ángelo a la rehabilitación, estaba muy rígido. Él no podía sentarse. La cabeza no lo amacizaba. Por ejemplo, sus piernas eran casi cruzándose los pies. Y poco a poco, él va mejorando. Está avanzando bastante. Se le ve mejor. De algunas palabras ya, más o menos, él habla. Dice mamá. Y dice sí, no, también. Eso ha avanzado mucho. ¿Quieres galleta? Sí. A Ángelo lo conozco a raíz de la pandemia. Cuando recién estábamos empezando a habilitarle de nuevo la terapia física presencial. Y acá un año, yo creo que al menos con Ángelo vamos a mejorar un poco más su alineación postural. Y tratar de que al menos él trate de mantenerse sentado solo sin la ayuda de las bachas. Acá, al menos, está prohibido decir no puedo. Sí, se puede. Eso, muy bien, Ángelo. Así. Los terapeutas son muy buenos porque tienen paciencia, tienen amor. Sí, eso ahí. Le dan aliento. Estás muy guapo, Ángelo. Qué feliz estás. Y eso, a él. También lo emotiva cuando le dicen, qué bello estás. Está sonriendo. Sí, muy bien. La clínica San Juan de Dios es muy importante porque nos ayuda para su rehabilitación de muchos niños. Mi sueño de mí para Ángelo es sacarlo adelante y que sea algo en el futuro también. Espero que pronto se recupere y pueda hacer su vida tranquila como cualquier niño que lo hace. A todas las personas que colaboran en la Teletón, le diría muchas gracias. Que sigan colaborando con el corazón para que los niños de la clínica San Juan de Dios se puedan rehabilitar. Quiero decir que muchas personas que vendemos en la calle somos como muchos peruanos y que día a día luchamos para salir adelante. Que nos esforzamos todos los días para construir un Perú mejor. Muy amable, muchas gracias. Pido a Dios que me dé fuerza y agradezco a las personas. Prometo esforzarme mucho y seguir adelante, llevándolo a su rehabilitación hasta que logre mi hijo recuperarse. Yo como madre, ahí estoy con mi hijo. Estoy luchando y lo voy a luchar. El amor de madre no se compara. Espero que algún día me diga, mamá te amo. Estaría muy feliz. ¡Ay, qué chévere! ¿Te gustó? ¿Te gustó?